Remix Quiero que esta noche perdamos el control Bailemos lo juro cuando suene el rengo Vamos, vámonos hasta abajo, dale, muere el toto Toda la disco esta explotando cuando suene el toon Cuando suene el toon Cuando suene el toon Cuando suene el toon Yo se que te gusta, yo se que te encanta Dale mami nueve, no te hagas la santa Sube y baja que te encanta Sube y baja, no eres santa Movetata, movetata Movetata, movetata, movetata Movetata, movetata, movetata Movetata, movetata Cuando suene el toon Cuando suene el toon Cuando suene el toon Cuando suene el toon Yo se que te gusta, yo se que te encanta Dale mami nueve, no te hagas la santa Sube y baja que te encanta Sube y baja, no eres santa Movetata, movetata Movetata, movetata, movetata Yo se que te gusta, yo se que te encanta Dale mami nueve, no te hagas la santa Sube y baja que te encanta Sube y baja, no eres santa Movetata, movetata Movetata, movetata, movetata Movetata, movetata Movetata, movetata Movetata, movetata Cuando suene el toon Yo se que te gusta, yo se que te encanta Dale mami nueve, no te hagas la santa Sube y baja que te encanta Sube y baja, no eres santa Movetata, movetata Movetata, movetata, movetata Movetata Movetata, movetata 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 Cuando suene el toon Cuando suene el toon Cuando suene el toon Yo se que te gusta, yo se que te encanta Dale mami nueve, no te hagas la santa Sube y baja que te encanta Sube y baja, no eres santa Movetata, movetata Movetata, movetata 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 Está explotando cuando suene el toon Cuando suene el toon Cuando suene el toon Cuando suene el toon Yo se que te gusta, yo se que te encanta Dale mami nueve, no te hagas la santa Sube y baja que te encanta Sube y baja, no eres santa Movetata 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 Tomo, movetata Tomo, movetata Tomo, movetata Tomo, movetata Tomo, movetata Tomo, movetata